hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a los nerdos del balón bienvenidos de nuevo a este espacio de información actualidad y de novedades sobre todo lo que ocurre día a día en el fútbol nacional e internacional ya sabe si a usted le gusta algún equipo de colombia si usted es hincha de algún equipo de colombia si le gusta la información sobre el fútbol profesional colombiano y también el resto del fútbol del mundo recuerde suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones de esta manera no se va a perder ninguno de los contenidos que subimos a diario aquí en el canal empezamos con toda la información del día de hoy arrancamos referenciando lo ocurrido durante este fin de semana en la uefa europa league que ya dio a conocer a los dos finalistas de esta edición en un primer momento el día domingo sevilla derrotó 2 por 1 al manchester united a pesar de que los red de bale se empezaron ganando muy temprano en el encuentro sobre el minuto 9 con gol de penal de bruno fernández el elenco español se mantuvo fuerte y consiguió darle vuelta al marcador con un gol de suso y el otro del look de jong y asegurarse un lugar una vez más en la gran final de la uefa europa league a disputarse el próximo viernes a partir de las 2 pm hora colombiana su rival se conoció precisamente este lunes tras la goleada del inter de milán 5 por 0 sobre el chácter dones en el primer tiempo las cosas fueron parejas a pesar de que el nerazzurri se fue ganando uno por cero el club ucraniano se mantenía fuerte y generaba peligro viéndose con posibilidades de empatar el encuentro sin embargo ya en la segunda parte la máquina italiana encendió motores y los goles empezaron a caer uno tras otro ahora españoles e italianos se verán las caras para conocer a un nuevo campeón de la uefa europa league cuál es su candidato al título puede participar en la encuesta que está apareciendo en este momento en pantalla y los leo como siempre en la cajita de comentarios james rodríguez despertó la polémica este fin de semana tras una entrevista con el influencer y conferencista mexicano daniel habib en una de las preguntas el 10 colombiano fue cuestionado sobre cuál es el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano ante la inquietud james rodríguez dijo lo siguiente yo yo soy alguien que confió mucho en mí los resultados dicen esto todo lo que yo he hecho con colombia todos esos números han sido buenos esta respuesta despertó la polémica en redes sociales como era de esperarse opiniones a favor y muchas en contra sobre lo dicho por el colombiano empezaron a salir a flote cuál es su interpretación y para ustedes qué opinan sobre esta respuesta y de una vez les hago la misma pregunta para ustedes cuál ha sido el mejor futbolista en toda la historia de la selección colombia los veo en los comentarios y para finalizar pasamos al fútbol local pues independiente medellín anunció la llegada de un nuevo refuerzo a sus filas se trata del paraguayo walter rodríguez quien ya se encuentra en territorio colombiano listo para unirse a los entrenamientos del equipo poderoso walter es mediocampista y llega al rojo proveniente del club 12 de octubre de su país natal con esta escuadra alcanzó a disputar siete compromisos oficiales cuatro en el 2021 y tres en el presente semestre jugó un total de 542 minutos en todos estos encuentros el volante de recuperación fue incluido en la lista de titulares del equipo hasta aquí toda la información espero que les haya gustado el vídeo si fue así recuerden dejar su like comentar qué les pareció y suscribirse al canal recuerde también seguirnos en nuestras plataformas digitales en redes sociales en twitter parecernos como arroba nerdos del balón y en instagram arroba los nerdos del balón así que bueno siendo más yo me despido mi nombre es iban caballero y nos vemos en un próximo vídeo chao chao